Le agradezco a mis hermanos y a mis hermanas taxistas de Carriopuerto y del BOTB por la iniciativa de hacer estos convivios en los municipios y de que podamos tener esta sana convivencia y los buenos deseos de inicio de año. Sin lugar a dudas un año 2015 que debe ser mejor que el año 2014. Mucho trabajo, mucho compromiso de apoyar al Pato así como lo hicimos el año pasado que rompimos récord con la entrega de apoyos a la gente del campo en Carriopuerto más apoyos en seguridad pública, beneficios en agua potable para nuestras comunidades mayas vamos a trabajar muy fuerte con la CDI también en lo que se refiere a desayunadores aulas de educación inicial indígena y vamos a continuar creciendo con los programas de CEDESOL y los programas estatales aquí en Carriopuerto y en toda la zona maya. Este año vamos a invertir en obra pública en los tres órdenes de gobierno de alrededor de 3 mil millones de pesos en Quintana Roo este año en obra pública y desde luego que de allá Carriopuerto va a tener un pedazo importante de todos estos recursos que estamos destinando a lo largo y ancho de Quintana Roo.